La PGR congeló 112 cuentas bancarias y aseguró cuatro propiedades vinculadas a Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz. La Procuraduría informó en un comunicado, que dos inmuebles fueron asegurados en las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco de la Ciudad de México, así como el rancho denominado Las Mesas, ubicado en el poblado del mismo nombre en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, el cual cuenta con una superficie de 92 hectáreas. La Procuraduría informó en el municipio de Valle de México. La Procuraduría informó en el municipio de Valle de México. También se aseguraron aproximadamente 630 hectáreas de superficie ubicadas en el ejido de Lerma, Estado de Campeche. A su vez, fueron aseguradas cinco empresas con diversas actividades económicas, entre ellas dos inmobiliarias. Polanco y la Procuraduría informó en el municipio de Valle de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.